Oh, 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 sometimes I get a good feeling, yeah. ¡Origa! ¡Eso es el otro lugar! La fiesta padre, el hambúr. Que va a reglamos, no es solamente un evento, es un concepto. Está el lujo en estado puro. ¿Te gusta la botella? Evento con clase, no clase de evento. Bueno, esta noche lo vamos a pasar muy bien. Tenemos los mejores DJs, los mejores bailarinas. ¿Quiénes son los DJs y quiénes son las bailarinas? El DJ Chemi, que es nuestro resident DJ, que tiene una música bastante espetacular. Y después está Mario Zarate, que es el DJ del Nicky Beach, famosísimo por su White Party. Entonces, para una gran fiesta necesitamos un gran DJ que se acostumbra a divertir la gente. Es un DJ popular en la Costa del Sol, en España y en toda Europa, también. Tienes que pagarme por eso. Que va a reglamos, no es solamente un evento, es un concepto. Entonces, con esto queremos publicizar y representar toda la empresa, los productos de la empresa. ¿Y por qué no representar el Christian Launiger, que es una botella fantástica? Es Miss Rusia, ¿no? Miss Rusia. Ella es Lupa. Me gusta con tu conocimiento y me gustaría hoy presentar un buen tiempo. Suena muy bien, pero no me he entero nada. Vamos a presentar lo mejor que tiene Maravilla, las viviendas de lujo, las promociones de lujo y pues, todo de lujo hoy, esta noche. En este espectacular evento de Christian DJ con Bymax en Fly Events, también tenemos un buen hóspede, Asis. Encantado de volver acá, he dejado todo mi trabajo para llegar a este evento con clase, no clase de evento. ¿Te gusta la botella? Aquí tenemos la bruta. El signo de la botella, y es exclusivo, solo... Es como si puedes colectar. Totalmente fashion. Sí, sí, sí. Puedes colectar. Tenemos empresa de venta de coche, sobre todo Christian Launiger, tenemos la Beautiful People, el Hotel Melilla, que también ha venido aquí con nosotros a que quiere representar. Bueno, tenemos un poco varios. El próximo evento tenemos mucho más, porque ahora que hemos tenido muchos visitantes también en nuestra página, entonces vamos a tener más éxito. Es un evento muy importante, creo yo, para empezar a lanzar ya la temporada, ya empieza a llegar la gente a Marbella, y tienen que conocer las posibilidades que Marbella les ofrece. Marbella es un lugar muy especial que ofrece cosas que no pueden encontrar en cualquier ciudad del mundo. Aquí está el lujo en esta locura. ¿Te gusta la botella? Milena Versace. Milena Versace. Open season en Oliver Vallée, by Max, con su equipo nuevo de Fly Events. Tino Communication, que lo tengo aquí a mi lado. Ah, soy yo. Hola, chao. Vamos a tener una partida esta noche, o vamos a tener una partida como Rockstar. Eso no funciona. Raz, raz. Vamos a tener una partida. ¡Suscríbete al canal!